hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a metal mundo por fin llega hoy uno de los vídeos más demandado en el canal vamos a fabricar nuestra mesa de soldadura así que adelante vídeo vamos a empezar explicando un poco lo que tenemos ya fabricado y lo que vamos a empezar a soldar a ensamblar y a disfrutar del metal y de la soldadura que es lo que más nos gusta en el canal bueno la mesa yo quería que fuese una mesa lo grande para hacer grandes proyectos con lo cual es una mesa de gran formato la mesa va a tener 3000 x 1450 milímetros el chassis ya lo hemos fabricado ahora vamos a ver cómo lo hemos compuesto perfiles materiales etcétera y luego los amigos de la de lásera medida nos han traído esta joya un bloque compuesto de dos módulos uno de los módulos ya lo tenemos fabricado para que el vídeo no se haga excesivamente largo y el otro vamos a empezar a fabricarlo ya era tanto el chasis como el bloque final que va en dos módulos todo va atornillado y ensamblado para en cualquier momento poder desarmarlo y poder llevarlo donde queramos esta mesa de gran formato que no sea un inconveniente y poder en cualquier momento desarmarlo todo por eso hemos hecho este bloque final en dos módulos y todo el chasis ensamblado mira el chasis está compuesto de una coronación superior y una inferior o un marco superior y un marco inferior en acero y no señales de rectangular de 150 milímetros por 50 milímetros el superior para colocar nuestro bloque final y el inferior aparte de darle rigidez a toda la mesa me sirve para meter una otra paleta un elevador etcétera y poder mover la mesa donde yo quiera luego también las patas he colocado seis patas se podría hacer de cuatro patas pero he preferido colocar seis patas para darle aún una mayor consistencia a la mesa de 80 por 80 en estructural también tiene distintos tipos de alojamientos de tornillos con lo cual la mesa puedo subir o bajarla puedo graduar la altura conforme al trabajo que vaya a realizar pero vamos a empezar ya a ensamblar y a soldar que es lo que más nos gusta bueno del bloque final está compuesto en dos módulos como hemos dicho uno ya lo tenemos hecho y vamos a empezar con este segundo vamos a colocar las costillas y vamos a empezar a soldarla tanto las costillas como la base son de 10 milímetros de espesor en este formato en concreto con esta mesa en concreto que hemos realizado el chasis lo he fabricado yo como bien he dicho porque me hacía especial ilusión me gusta reciclar darle una nueva vida a los materiales y a nuestros proyectos entonces con lo cual he decidido fabricármelo yo si queréis pedir tanto el bloque como el chasis alán a la sena medida lo podéis hacer perfectamente posible únicamente hacer como yo y pedir el bloque eso cada uno como quiera bueno tenemos las instrucciones que nos van a decir todo cómo va ensamblado de qué forma porque cuando esté terminado el láser es perfecto y tiene que quedar todo perfectamente a nivel todo ensamblado y no tiene que haber ningún margen de error empezamos a colocar esas costillas mirad lo primero que estoy haciendo el láser en la parte trasera por donde corta el láser deja una pequeña rebaba la rebaba es prácticamente ridícula es mínima pero prefiero quitarla en los ensambles donde vamos a ensamblar las costillas para que el margen de error sea cero no exista margen de error con lo cual con un disco finito con una lima o con una pequeña lisita le vamos quitando la rebaba que empezamos a ensamblar ya las costillas seguimos bueno vais a ver con los planos que forma más fácil y más sencilla de armarlos nos viene el dibujo nos vienen detalles por si tenemos alguna duda y también nos viene toda la enumeración de las piezas que lleva estos bloques o estos módulos y también nos dan las recomendaciones para la fabricación paso uno paso dos todos los pasos que tenemos que ir siguiendo una vez hemos quitado esa pequeña rebaba empezamos ya a ensamblar las costillas vaya a ver qué fácil es ensamblar las costillas venga vamos ensamblando todas ya veréis lo fácil que es además no quiero martillazos golpes porque no lo hace falta no lo necesita entonces con un poquito de tranquilidad y paciencia todo casa a la perfección la mesa del faldón va a tener 150 milímetros de ancho esta mesa en concreto vamos montando todas las piezas que yo digo que es muy sencilla estáis viendo aquí en el medio no sé si lo apreciáis bien que hay unos milímetros de separación no preocuparos porque ahora lo vamos a ensamblar todo lo vamos a sujetar todo con nuestro sargento y unas varillas que ahora vamos a ver y por eso mismo por ese ensamble por esas costillas y por esa por ese acople de que le vamos a hacer va a tener esa perfección este bloque totalmente terminado seguimos montando lo ensamblamos todo hemos metido todas las costillas que lleva el ensamble hacia la parte superior y ahora estamos metiendo todas las costillas trabadas que llevan el ensamble hacia la parte inferior lo que decía al principio por favor no dar ningún martillazo no le hace falta con un poquito de paciencia vamos ensamblando todo y ahora lo vamos apretando todo el bloque la base contra las costillas venga seguimos montando sin golpes porque va a ser mucho peor vamos ensamblando vamos metiendo esta última pieza fantástico antes de meter los laterales que fijaros qué maravilla cómo han cortado el logo en mi caso a láser porque aparte de hacer este tipo de mesa la empresa es una empresa de láser puede hacer cualquier tipo de corte en metal con lo cual fijaros qué maravilla y la personalidad que le va a dar esta mesa al canal con el logo ya preparado bueno lo que estaba comentando antes de poner esas piezas laterales si queréis con vuestros datos sargentos cualquier tipo de herramienta para ensamblar vais ya uniendo esa base a las costillas que se quede vamos no tiene que pasar ni un folio al milímetro yo he preferido también hay gatos especiales para estas mesas de soldar que lo veremos un poquito más hacia delante vale yo me he preparado siempre únicamente una parilla que tengo en el taller y pletina con un agujerito con lo cual lo meto por aquí meto por aquí y voy a ir chafando por así decirlo o acoplando toda esa base a las costillas voy metiendo todas las piezas y lo voy apretando a la última y yo creo que con ésta es más que suficiente luego ya empezamos a colocar sargentos fijaros no sé si lo apreciáis bien ahora acercaré la cámara vale no preocuparos como no queda ni un milímetro está totalmente pegada a la costilla a esa chapa base digamos venga ahora ya sí vamos colocando los laterales encaramos y de igual forma sin golpes venga lo vamos ensamblando todo no tengáis prisa en soldar vale no hay que tener prisa ninguna en soldar lo vamos a armar todo ahora vamos a empezar a soldar además vamos punteando y vamos repartiendo el calor no deformar las piezas en exceso lo hemos comentado en muchas ocasiones y luego lleva estas placas de anclaje que lleva seis placas de anclaje para anclarlas al chasis luego una vez esté montada por la parte inferior colocaré unos negativos de placas de anclaje y ya abrocharemos el bloque al chasis de la mesa esa llevaba seis placas ese módulo lleva seis placas y este debería de llevar seis también pero sólo va a llevar cuatro vais a ver que está en la que ensambla módulo con módulo no le voy a colocar placa de anclaje voy a colocar dos centrales y dos en la esquina por la regulación de las patas ahora lo vamos a ver nada seguimos colocando gatos y cuando lo tengamos todo perfecto empezamos ya a soldar vamos a seguir con esos gatos y ya os digo que lo tengamos todo muy muy bien ensamblado venga a seguir ahora estos gastos y en medio perfecto venga que esté todo muy preto nos aseguramos que esté todo perfectamente acoplado y empezamos a soldar ya la placa de anclaje la vamos a contar nueve bueno yo voy a soldar con más soldadura y lo continuo es muy importante echar spray anti proyecciones sobre todo ahora que vamos a soldar pero cuando tengamos la base totalmente terminada para trabajar encima de la base spray anti proyecciones por dos razones una no llenar toda la mesa de proyecciones lógicamente a la hora de trabajar y realizar nuestro proyecto y otra para evitar esa oxidación con lo cual vamos echando bastante spray y nos evitamos ya os digo llenando todo de protecciones y a la hora de trabajar en nuestro día a día en la mesa de soldadura también de maravilla yo lo voy a soldar con MIGMAX hilo continuo lo voy a soldar con TIC eléctodo revestido MMA cada uno con lo que quiera lo voy a soldar interiormente con MIGMAX y exteriormente le voy a dar unos puntos o unos cordones con soldadura TIC para que se quede más bonito más estético pero vamos esto es una cuestión personal por favor siempre cuando soldemos equipos de protección vale nos vamos a poner nuestros guantes una buena pantalla si tenemos extracción de humo de maravilla si no un equipo de protección individual y si tenemos nuestra pantalla para soldar pues por favor utilizar mascarilla vale no inhalemos ese humo en suspensión de los metales venga vamos a soldar vamos a empezar dándole unos puntos vamos a ir repartiendo el calor un cordón de soldadura otro cordón otro cordón para no focalizar todo el calor en una zona y no creo que se deforme por la cantidad de costilla y por lo bien hecho que está este trabajo vale este pensado y realizado este trabajo pero siempre tenemos que evitar darle calor en exceso y repartir bien los cordones de soldadura empezamos a soldar venga seguimos yo voy a hacer todas las soldaduras pegadas a la base y luego voy haciendo esa vertical venga seguimos soldando vamos repartiendo ese calor de maravilla y esto ya lo tenemos bueno tanto las soldaduras en la base como soldaduras en las partes superiores vale no pegaron mucho a la zona de arriba para luego sobre todo en la zona de las placas de venga vamos tirando ya los datos y ahora una vez lo tengamos todo soldado todo bien soldado ya os digo repartido el calor entonces nos venimos y yo en mi caso he soldado misma ahora con tic voy a soldar esa soldadura exterior para no tener que repasar y que se me quede una soldadura muy limpia pero bueno eso es una cosa en concreta ajustamos un poquito si el calor ha cogido alguna pequeña contracción ajustamos un poquito y lo dicho aquí voy a soldar con soldaduras micmac siempre es bueno para soldaduras micmac tener unos abicates cerca y cortamos el hilo y que vaya de maravilla soldamos y ahora lo dicho con soldadura tic yo lo he puesto aproximadamente a unos 130 amperios vamos soldando con la tic exteriormente ya os digo en mi caso no hace falta cada uno con la soldadura que tiene y ahora ya hemos visto el otro módulo seis placas de anclaje y este módulo cuatro placas de anclaje y ahora veremos por qué porque lo vamos a unir para formar el bloque venga vamos ajustando placa y seguimos soldando y empezamos a quitar todas las piezas de sujeción que tenemos y ya las colocamos en el bloque final y lo armamos todo tenemos todo soldado piezas de ensamble y ya nos vamos a armar el bloque final bueno ahora vamos a terminar de levantarla si os dais cuenta las dos patas centrales las hicimos desplazadas para que las dos costillas caigan en el centro de el chasis y vamos a empezar a abrochar costilla con costilla con estos pasadores estos tornillos que ya nos vienen de los amigos de la sera medio venga acabamos sujetando todos los tornillos ensamblándolo un bloque con el otro y ahora nos vamos ya a montar las placas de anclaje para ensamblar el chasis al bloque final venga de maravilla pues ya tenemos soldada la placa de anclaje al chasis y como ya tenemos el sobre o el bloque terminado ya podemos sujetarlo y que se quede todo rígido podía haberlo medido y haberlo hecho todo previamente pero prefiero soldarlo y puntearlo aquí así se me queda perfecto bueno compañeros y compañeras ahora si fijaron la maravilla de mesa de soldadura todas las posibilidades que nos ofrece y lo fácil y sencilla que ha sido de montarla y fabricar nuestra propia mesa de soldadura bueno metalmunderos y metalmunderas hasta aquí el vídeo de hoy espero que como siempre os guste y sobre todo que os sirva de mucha ayuda esta gran mesa de soldadura de gran formato que hemos fabricado de una forma muy fácil y muy sencilla con estos kits de montaje bueno como la mesa ha venido para quedarse al canal iremos viendo vídeo tras vídeo soportes accesorios sargentos o datos para especializados para una mesa de soldadura todo eso lo iremos viendo o fabricar vuestros propios herrajes por supuesto cada uno acorde a su forma de trabajo mandando un abrazo enorme a los amigos de la de la empresa de láser a medida bajo la descripción del vídeo os voy a dejar su página web es www.laseramedidas.com metiendo una serie de datos acordes a vuestro trabajo como pueda ser la anchura longitud de espesor el canto podéis realizar una mesa a vuestra medida lo que decía podéis pedir el bloque podéis pedir el chasis podéis pedir el conjunto si te gusta el vídeo le damos un buen like cualquier duda comentario bajo la caja de comentarios del vídeo no vemos y lo debatimos y por favor compartir los vídeos que cada vez les sirva que ayuda más compañeros ya más compañeras un abrazo enorme hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar bye bye